Él andaba paseando con sus cuatro amigos, una aventura que era un sueño para él, ¿no? Estaba muy feliz porque se iba con sus amigos a conocer el lugar, la pista, creo que había una pista para andar con el skater. Y bueno, andaban paseando por la peatonal, sin querer. Él chocó a la señora que llevaba una nena en la mano. Él le pidió disculpas a la señora, el esposo lo agredía. Ella, ellos se fueron y cuando vuelven, vieron un tumulto de gente y cuando ellos se arrimaron, la señora le decía, ellos son los que me quisieron robar. Viene alguien de afuera, le pega a mi hijo, lo deja inconsciente porque me dicen que mi hijo se cae. Yo no vi los videos. Que mi hijo se cae, se levanta y quedó tirado ahí. Y que la policía no hacía nada, mi sobrino desesperado porque veía a su primo tirado en el piso y nadie hacía nada. Yo creo que si hubiesen actuado más rápido, podían llegar a hacer algo, ¿no? ¿El muchacho estaba vinculado a la señora que decía que tu hijo le había robado? Dicen que no, que era un muchacho que preguntó qué pasó. Ah, sí, con eso estuve problema. Y se hizo el héroe, digamos, como quien dice, ¿no? Y no, no, no era nada de la familia, dice. Lo que quiero pedir es que, más que nada, ¿sabe lo que quiero? Que este muchacho pida perdón a Dios por lo que hizo. Yo como madre lo perdono lo que hizo a mi hijo, porque yo no soy nadie para juzgar. Yo lo perdono y que él pida perdón a Dios por lo que hizo, porque lo hizo con una persona inocente, buena. Y eso, yo quiero que pida perdón y que no lo vuelva a hacer nunca más.